Era una idea que teníamos, que venía dando vueltas y hablábamos con amigos como Hugo, como Pia y se dio, hablamos con Buenos Aires, Buenos Aires nos dio el ok y de a poco se fue gestando y bueno, acá estamos. Rosario es una muy buena plaza, una plaza grande, en donde no había un local exclusivo y cuando presentamos la idea le gustó mucho. La idea es siempre contar con el total de los zapatos de la colección, hoy estamos presentando la colección Primavera-Verano 2015 estamos con un 70% del stock de la colección y próximamente la semana que viene vamos a tener colección completa, si Dios quiere. Junto a dos socios, Luciano Lapisonde y Pia Ruiz Luque, pudimos traer la marca a Rosario ya que es una marca que está creciendo a pasos agigantados en todo el país. Después de varias reuniones con Fabián Paz, que es el diseñador de los zapatos, logramos llegar a un acuerdo para abrir un exclusivo en Rosario. Todo esto tuvo mucho que ver Pia Ruiz Luque, que es amiga personal de Fabián, es amiga mía, es amiga de Luciano y entonces entre los tres decidimos abrir en pleno Paseo del Siglo, en Rosario, en España 828, este local para que todo el mundo pueda venir a disfrutar de estos zapatos que tienen un diseño único. Este local cuenta con unos 50 metros cuadrados, donde tienen espacio para poder probarse los zapatos y con respecto al diseño del local tratamos de respetar el estilo que tiene Valdés por el local que ellos tenían en un showroom y luego abrieron en Paseo del Corta. Queríamos agradecer también que el evento a Evangelina Fisore, que es una de nuestras amigas y es la organizadora de todo esto, junto a Barcelona, vinos a Johnny Bigutti y a Itamay que nos dieron un gran apoyo para poder organizar todo esto. Bueno, quiero agradecerle a Marefet Toscani que se está lanzando como DJ, justo eligió este evento para poder hacerlo, y a todos los amigos que de una u otra manera siempre estuvieron para que podamos dar concreción a esto que de charlas de café, de charlas de insomnio y de tantas reuniones, no sabíamos si en algún momento se iba a poder dar, y bueno, lo terminamos haciendo y que para que todos los rosarinos y la gente de sus alrededores puedan disfrutarlo y venir a conocer este local y que cada una se lleve sus zapatos, que es un adorno para las piernas.